Porque la muerte no venga nunca más Son la cita blanca, verde alta de un niño Reclama unidad ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve los vienes? Si no tenemos mal La paz es un perito, tenemos que exigirlo al rival O menos tan preciso, soldados y estudiantes Únidos por la calle Oh, mi cante del amor Mía de la chalecer No falta más de la pobre No falta más Los campesinos, los hombros del mutante Levantan mano para luchar por la paz Y le tengo con tantas gracias a la mano Traer el grito de la mano universal Hay miedo, no hay que luchar Hay miedo, no hay que luchar Porque la muerte no venga nunca más Porque la muerte no venga nunca más No, porque la muerte no venga nunca más No, 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 no No, 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 no Gracias.